Amados, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarles y mire, seguimos meditando en esta cita de Proverbios 25, 28 y dice una persona sin control propio o sin dominio propio es como una ciudad con sus murallas destruidas. Le iba a decir distraídas, pues a lo mejor también distraídas, pero más que nada destruidas. Quiere decir cualquiera los ataca. Cuando no tenemos dominio propio, cualquiera nos ataca, cualquiera nos hiere, cualquiera puede hacer que trastabillemos. Pero mire, hay veces que pasan las situaciones y nos ha sucedido. Un día hicimos un mal gasto, un día nos acabamos nuestras reservas de dinero, un día cometimos un error, un día alguien actuó en nuestra contra sin darse cuenta o a lo mejor con intención y dejamos que esas situaciones nos dominen y empezamos a tomar decisiones desesperadas y actuamos de manera inmediata. Pero fíjese nada más esto. Esto está, le recuerdo, en la versión nueva traducción viviente de la Biblia y esto está escrito en la carta a los romanos en el capítulo 8 en el versículo 28 y dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que él tiene para ellos. Mire, lo hemos, y esta es una cita muy malentendida. Mucha gente dice, todas las cosas vienen a bien para los que aman a Cristo. Sí, para los que aman a Cristo. Lo decíamos en el video de ayer. No podemos amar a quien no conocemos. Entonces, todas las cosas vienen a bien o todas las cosas, como dice esta versión, Dios, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes lo aman. Y fíjese qué importante, y son llamados según el propósito que él tiene para ellos. ¿Qué está diciendo aquí? Que a las personas que se esfuerzan en conocer a Dios y que se esfuerzan en buscar su propósito en la palabra, no importa lo que les pueda pasar, todo va a ser un escalón para subir. Pareciera un paso para atrás, pero aquí está diciendo no. Dios nos va a dar sabiduría, nos va a dar ideas, nos va a dar ahora sí que maneras de entender las cosas, pero sobre todo la instrucción de cómo actuar. Cuando nosotros permitimos que las situaciones que son externas nos sobrevengan, de repente nos pasa que nos descontrolamos y empezamos a actuar de una manera que no tenemos control. Tenemos arranques de ira, arranques de pánico, arranques de miedo, qué sé yo. Empezamos a hablar mal de otros porque no tenemos el control de lo que sentimos y de lo que pensamos y nos comportamos como esta ciudad que no tiene murallas. Cualquiera nos puede atacar, cualquiera nos puede herir y cualquiera nos puede ofender. Y eso, la verdad, amados, en el corto, en el mediano y el largo plazo nos afecta y nos pone en riesgo. Aquí la palabra dice, ¿sabes qué? Acércate a Dios, conoce su palabra y entienda esto. La palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, no hace otra cosa más que describir el carácter de Dios. Entonces dice, conoce a Dios para que lo ames y ábrete para que Él te hable. Mire, a mí me ha pasado en, no le puedo decir cuántas ocasiones, en muchísimas ocasiones, que de repente estoy en una situación difícil y tengo dos opciones, el enojarme y actuar de una manera descabellada o el simplemente buscar a Dios. Y de repente, ¿sabe qué? Dios empieza a recordarnos citas específicas que hablan, que pareciera que es mentira, pero hablan de esta situación y nos enseñan a comportarnos de la manera adecuada. Esto es algo que solamente viene con el leer la Biblia de una manera constante. Esto es algo que solamente viene con el, ahora sí, que el empeñarnos en conocer a Dios y saber que Él actúa de cierta manera. Fíjese nada más, dice Proverbios 1, 7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Está diciendo, acuérdense que temor y miedo son dos cosas diferentes. El miedo es a lo desconocido por mientras el temor es a lo conocido. Entonces dice, el principio de la sabiduría es el conocer lo que Dios hace y lo que Dios no hace, lo que Dios dice y lo que Dios no dice. Por eso, amados, a mí me encanta cuando Dios va a hacer cosas poderosas, siempre pasa lo mismo. Viene el diablo y nos quiere zarandear, ahora sí que confundiéndonos en la palabra. Le pasó a Eva en el Edén. Eva conocía a Dios y Satanás vino y le dijo, ah, sí que no puedes comer de ningún árbol del huerto. Y entonces Eva dice, no, espérame, si podemos comer de todos, no más de este no, pero ya había caído y empezó con un empezó en una conversación emocional y terminó comiendo el fruto y Adán terminó comiendo el fruto. Cuando Jesús es bautizado y es lleno del Espíritu Santo, es enviado al desierto y pasa la misma situación. Viene el enemigo, viene Satanás, el chanclas, el diablo, como usted le quiera decir, y trata de confundirlo con la palabra y él dice, no, 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 ciertamente está escrito. Y entonces él recuerda la palabra tal como es y con eso domina su emoción. ¿Qué quiere decir esto? Las cosas que Satanás estaba tratando de hacer en la vida de Jesús le vinieron a bien porque lo fortalecieron aún más y lo llevaron a su propósito. Así nos debe de pasar a usted y a mí. Tenemos que tener tal conocimiento a la palabra y del carácter de Dios de manera que ninguna emoción nos sobrepase y que ninguna emoción nos haga actuar de manera incorrecta. Se lo dejo de tarea, nos vemos el día de mañana. Que Dios le bendiga.